Estamos de regreso y vamos a un enlace telefónico hasta Guanajuato Capital con Verónica Cruz, directora de Centro Las Libres, para hablar del caso del regidor Julio César García Sánchez de la capital del estado, quien se había separado del cargo para enfrentar un juicio por agresión a su pareja en ese momento y que ahora ha regresado ya al ayuntamiento. Parece ser que incluso en contra de lo que su partido político le había indicado. Vero, ¿cómo estás? Arnoldo, buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Cómo están viendo este caso? Primero, también la declaración de incompetencia de la juez y el caso de la Procuraduría, el trabajo de la Procuraduría de Justicia, que algún abogado me observaba que es un tremendo error no haber tomado en cuenta el asunto del fuero. Pues estamos un poco impresionadas porque desde nuestra perspectiva la juez sí tenía competencia. O sea, y ahora estamos todavía doblemente sorprendidas que el Poder Judicial, es decir, que la sala de lo penal diga que tenía que haber iniciado el juicio de procedencia. Desde nuestra perspectiva, no. Desde nuestra perspectiva, ni siquiera debió haberse pasado a la sala de lo penal si la jueza tenía competencia y jurisdicción. O sea, que sí debió haber hecho esa audiencia de vinculación a procesos. ¿Por qué? Porque desde nuestra perspectiva la interpretación del artículo 126 constitucional es que no se vulneren las instituciones y el quehacer de las instituciones. Si no, imagínate, ningún servidor público por el fuero, cometa lo que cometa, va a estar protegido. Y más bien ahí yo quiero centrar nuestra crítica al Poder Judicial y ahora hacia el Congreso. Porque pareciera que siempre los hombres violentos encuentran la complicidad de todos los otros hombres de la estructura gubernamental en sus diferentes para eso, para no enfrentar un juicio especialmente en general, pero especialmente cuando se trata de violencia contra las mujeres. Ahí sí, toda la estructura del Estado se complica, se complica del lado de ellos para protegerlos. Desde nuestra perspectiva está clarísima la protección del Estado y sus diferentes instituciones. En este caso, el ayuntamiento donde va a tener que volver, el Poder Judicial en este momento que le tocó y tenía que atender, sí nos parece que le sacaron. Y ahora tenemos que hacer un trabajo todavía triple nosotras, así exigir al Poder Legislativo que haga el juicio de procedencia como corresponde. Y esto, pues a todas luces, es clarísimo que va a ser más político que jurídico. Bueno, pero, Vera, ¿estás acostumbrada a que nunca al primer esfuerzo salgan los resultados? Si nunca te has vencido por eso y después cuando vemos que tu tenacidad logra cosas, pues se sientan precedentes muy importantes. Obviamente, pero ese es el reclamo, ese es el reclamo. ¿Por qué tenemos que hacer siempre más trabajo nosotras cuando la estructura del Estado se supone tiene que hacer su trabajo? Nosotras no estamos exigiendo más ni menos, sino que se cumpla la ley. Mira, en este caso, sorprendentemente, el PRD creo que hizo muy bien al pedirle que él pidiera licencia para enfrentar su juicio. El ayuntamiento hizo muy bien en suplir a él para que justo no atentar contra el 126 constitucional y no se vulnerara el quehacer del ayuntamiento para, y él mismo, ir hacia atender la audiencia y este proceso. Entonces, ¿por qué siempre la protección del Estado se coloca de ese lado? Claro, ese es el reclamo. Por supuesto que vamos a dar la batalla, por supuesto que este caso no se puede quedar así, porque si permitimos esto, que no le den el fuero, si permitimos que, a propósito del fuero, protejan las instituciones del Estado a este regidor, el mensaje social será brutal. Es decir, en Guanajuato, este mensaje que hemos ido construyendo y obligando al quehacer político y público de cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres... Sufre un retroceso. Lo echarán a perder, porque entonces el mensaje será, si el regidor puede violentar, el presidente municipal de Guanajuato puede violentar, el juez puede violentar... Al fin, que tiene fuero. Claro, puede violentar a su esposa porque tienen fuero y todos protegidos. ¿Tú crees que por tener la licencia no tenía fuero, Julio César García? No, el tema, exacto, el tema es, él fue clarísimo, pidió la licencia para enfrentar este proceso. Dos, lo que está protegiendo el 126 constitucional es el quehacer gubernamental y en este caso el suplente, porque entonces ahora Rubí que va a salir, si ella comete algún delito, entonces también estaría en ese supuesto, me parece, a ver cualquier otro que esté en esa situación. Claro. Sí, sí, sí. El fuero es una cuestión en funciones para proteger la función, no cuando se está fuera de la función. Claro, para no vulnerar al Estado y sus instituciones y el quehacer gubernamental, no para los funcionarios y las personas. Oye, los abogados del SIDE que estaban asesorando este caso, ¿qué opinan? Eso, justo que sí, que la jueza tenía, por supuesto que tenía competencia y jurisdicción. Desde ese momento se debió haber resuelto. En realidad también, yo estaba en esa audiencia, ni el regidor ni sus abogados también tenían claro que podía enfrentar el juicio. Ni siquiera ellos fueron. Fue la jueza la que sorprendentemente dijo, no sé si tengo competencia, lo voy a revisar. O sea, ni siquiera estaba segura. ¿Sigue habiendo en el Poder Judicial estas lagunas sobre el tema de perspectiva de género? Sí, lagunas, pero sobre todo aquí, sí, desde mi perspectiva hoy sí estoy clarísima que hay un tema, como es un tema político, me parece que no resolvieron jurídicamente, sino resolvieron políticamente, porque seguramente, si resuelven este caso, muchos otros políticos, muchos otros jueces, muchos otros magistrados, muchos otros legisladores, podrían estar en el supuesto. En realidad creo que se están protegiendo a sí mismos todos. ¿Qué es lo que sigue para la víctima de Julio César García con la asesoría de ustedes si decide? Bueno, afortunadamente, ella está clarísima, a ella le ejercieron un delito, ella quiere justicia, lo que eso signifique, y la población y nosotras en particular queremos que él, en la cabeza de él, aprendan el resto de funcionarios que no pueden ejercer violencia contra las mujeres, así sean sus parejas, menos con sus esposas, parejas, mujeres cercanas, porque si no, es el permiso para violentar a todas las mujeres y no exigirles la política pública a la que están obligados de manera mayor por ser funcionarios públicos. Es un caso emblemático en ese sentido. Sí, de hecho, fíjate, de ser un caso que fue poco a poco tomando formas justos, ahora, sin darse cuenta, este poder público lo está convirtiendo en un caso emblemático para eso, para dar un ejemplo de cómo no podemos permitir que esto pase y de cómo exigir justicia al costo que sea. El problema es ese, otra vez, es la sociedad civil la que va a pagar el costo de mayor trabajo. ¿El papel de la Procuraduría cómo lo ha sentido tú? Hasta este momento, fíjate ahí, muy bien, sorprendentemente, porque me parece que la licenciada a la que lleva el asunto hizo una muy buena argumentación de por qué sí había competencia. Muy bien. Bueno, entonces veremos que este te mira a una sala penal en el siguiente nivel, pues, en el nivel de los magistrados y luego probablemente al Congreso del Estado. No, no, ya pasó esto. La jueza declinó su competencia, dijo que era la sala de lo penal, hizo la interpretación clara de la ley orgánica del Poder Judicial, el magistrado ya dijo que no, que ellos no pueden resolver, que tiene que hacer, que tiene que iniciar la Procuraduría el juicio de procedencia. Es decir, hoy la cancha la tienen los y las legisladoras. ¿Ya se ingresó ahí el caso? No todavía, pero ya está. Hasta donde yo sé, no sé si ya la Procuraduría metió esta solicitud de juicio de procedencia, pero hasta ayer la notificación a la víctima fue que el magistrado declinó también su competencia y está diciendo que tiene que ser el Congreso el que inicie el juicio de procedencia para poder someterlo a un juicio. Muy bien. Pero te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada y que nos hayas aclarado el punto. Gracias. Vamos a seguir pendientes con el caso. Muy bien. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Déjame ir a una pausa para continuar con Luis Omar Morales y la zona de juego.